El paso por el programa de gobierno y liderazgo que hace ExxonMobil con el INALDE ha impactado muchísimo a nuestros líderes porque, primero que todo, están expuestos a un programa de altísima calidad, con muy buenos profesores, con muy buen contenido. Y segundo, tienen la oportunidad también de interactuar con líderes de otras organizaciones que aportan muchísimo en este programa. Y al final vemos que estas personas salen fortalecidas del programa, salen con una visión un poco más clara de la realidad en la cual se encuentran y eso les permite estar mejor equipados para enfrentar los retos diarios en el negocio.